Nuestro equipo se reunirá con el del señor Nakatani para el proyecto. De todos modos, el señor Engin le explicó todo a señor Nakatani. Señora Iqbal, busque una nueva cocinera. ¿Y la señorita Nazmiye? La señorita Nazmiye no trabaja más para nosotros. Puede pagarle y enviarla a otro lugar. Muy bien. Entonces también tengo que buscar a alguien para la limpieza. Nakatani y su esposa vinieron a tomar un café anoche. La casa está muy desordenada. Envíe por favor a alguien que la ordene. El dormitorio, la cocina, el jardín, todo. No, ya sabe cómo soy. Quiero encontrar cada cosa en su lugar. Bien. Puedo encargarme de la limpieza, pero no creo conseguir de inmediato una cocinera nueva. Qué casualidad. Vas a una reunión y te cruzas con tu jefe. Le derramas tu trago al socio de negocios de tu jefe. Qué vergüenza. En serio, eso... Qué escándalo. Así que la cocinera de Ferit es muy torpe al salir de la cocina. Nakatani fue a tomar un café contigo de nuevo. Sí, así es. Entonces, ¿hablaron sobre el proyecto? No, no lo hicimos. Su esposa solo hablaba japonés. Debió haberse aburrido mucho. ¿De qué están hablando todos? La señorita Nazmiye también ayudó. Ella estuvo con la señora Nakatani. ¿Nasli, la cocinera? ¿Ella fue a tu casa anoche? Estuvo hablando con la señora Nakatani y se disculpó. Hablaron agradablemente. Se llevaron muy bien. Nakatani la invitó a mi casa. Uh, ¿Nasli habla japonés? ¿Quién lo diría? Parece que Bulut la amará aún más. Sabes que está enamorado de ella. Entonces, ¿podemos llevarla a cenar? Bien, debo conocer al primer amor de nuestro Bulut. La señorita Nazmiye renunció. ¿Qué, qué? ¿Por qué? Tal vez no pudo obtener lo que esperaba. Me refiero a cosas del trabajo. Pues es su decisión. Ella decide dónde trabajar. Así es. Sí, fue suficiente. Ahora concentrémonos en nuestro trabajo. El caso de Hakan está a nuestro alrededor de nuevo. También ofertará por el proyecto, estoy seguro. ¿Alguien ha visto a Dennis? ¿Te llamó? Ay, Dennis. Lo vi en la fiesta, pero se fue rápido y no lo he vuelto a ver. Así es, mi hermano. Quisiera que estuviera siempre ahí, pero... ...nunca tiene tiempo para venir a firmar los documentos una vez al año. Ferit, deberías llamarlo. Si yo lo hago, no contesta. Siempre está ocupado con su música en casa. Anda, llámalo. Está bien, yo me encargo. Salúdalo de mi parte. Llamando a Dennis. Nunca lo veo. Llamada de Ferit. ¿Hola? ¿Ferit? ¿Cómo estás, hermano? Estoy bien, Dennis. Aquí estamos tu hermano, su esposa, Zeynep y yo. ¿Tú cómo estás? Bien. Me siento muy bien. Me alegro. Oye, ¿cenamos esta noche? Digo, para hablar. Hoy no puedo. Tengo otros planes. Conocí a una chica. Y voy a salir con ella. Es decir, eso espero. Ella aún no sabe que me interesa. ¿Ah, sí? ¿Y quién es? No lo sé bien. Acabamos de conocernos, pero me gusta mucho. Y creo que puedo enamorarme. Ya se enamoró. ¿De nuevo? ¿Y Alia? ¿Qué pasó? Su romance con ella es como el tipo de cambio, sube y baja. ¿No es verdad? Todos están felices por ti, Dennis. Sí, claro. Se están burlando de mí, ya lo sé. Pero esto es muy diferente. Ella tiene una forma de ser muy especial. Es alegre, pero al mismo tiempo ella es muy seria. Estoy seguro que me enamoraré de ella. No puedo creerlo. Usted es un descortés, un sinvergüenza y un deshazado. Señora Iqbal, ¿me da el número telefónico de la señorita Nazli? Claro, se lo enviaré ahora mismo. Muchas gracias. Número telefónico. Señorita Nazli. Amiga, es tarde. Ya me voy. Está bien, nena. ¿Mensaje? ¿De quién? No dice el nombre. Voy a ver. Señorita Nazli, me disculpo por la de anoche. Creo que crucé un poco la línea. Ni a Frit Aslan. Déjame ver. ¿Puedes creerlo? Que cruzó un poco la línea. Ese hombre es tan egoísta hasta para pedir disculpas. No importan sus disculpas. Mokusai. ¿Qué escribiste? ¿Eso qué significa? Nuevo mensaje. Mokusai. ¿Debes ir japonés? ¿Debes ir japonés? Púdrase. Y otra firma aquí abajo. Señor Ferit, no he podido encontrar a un buen cocinero. Han venido muchos candidatos, pero ninguno cumple los requisitos. Está bien. Puedo esperar un par de días, pero intenta conseguirlo. Muy bien. Si planeas salir a cenar, acompáñanos esta noche. Yo sé que te gusta la comida del restaurante al que iremos. Nos reuniremos todos. Sí, así puedo ver a Bulut. De acuerdo. Por cierto, también invitaré a Nazli. Bulut no ha dejado de insistir. Además, quiero conocerla y agradecerle por todo. ¿Agradecerle qué? Se le pagó muy bien por su servicio. Si surge más trabajo, tal vez no pueda ir. Bien, Ferit. Mi piadoso y apuesto amigo. Dime qué sucede. Habla. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Estás escondiendo algo sobre esa chica, Nazli. Cuéntame. Estoy muy ocupado en Gin. Busca a otra persona con quien entretenerte. Ferit. Somos amigos desde hace mucho tiempo. Sabes a qué chica besé por primera vez. Y yo también te conozco muy bien. Hay algo especial en Nazli. Puedo darme cuenta. ¿Qué es? Vaya, has vivido muchas cosas en diez días. Ya tienen un pasado juntos. Solo ha cocinado para mí, Engi. No exageres. Hasta pasaron una noche juntos. Tú, Nazli y Bulut. Eso solamente fue para hacer feliz a Bulut. Muchas cocineras han llegado y se han ido de tu casa. Ninguna te había interesado. Además, adorabas los platillos de Nazli. Solo eran buenos. No los adoraba. Ferit. Bueno, como te dije, te entiendo. Pero si solo está buscando a un marido rico... ¿Por qué trabajaría como cocinera? No lo sé, Gin. Quizá cometí un error. Pero tal vez ella estaba jugando conmigo. No lo sé. Realmente no estoy muy seguro. Excelente. Estamos todos de acuerdo en la oferta, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a conseguirlo. Estamos listos. Ferit, por favor. Controla a Demir. Que no suba la cantidad para ganarle a Hakan. ¿Qué dices, cariño? No te preocupes. No me interesa lo que haga ese hombre. Zeynep tiene razón, Demir. Olvídalo. Si puede pagar, más que se quede con el proyecto. Está bien. Iremos juntos, de todas formas. Estoy muy ansioso por ver la cara que pone después de que pierda. La subasta de oferta sellada ya terminó. Hay cuatro compañías disponibles para una licitación abierta. Todos presentaron propuestas. Felicidades a todos y bienvenidos a la sesión. Si todos están listos, comencemos. El precio de apertura es de 300 millones. Escuchemos la oferta de Pusula Holding. Adelante. 540 millones. DH Holding. 330 millones. Redwater Holding. 340 millones. Artex Holding. 345 millones. Música 550 es nuestro límite, no más 535 millones Puzula Holding 540 millones 545 millones Puzula Holding 550 millones No podemos ofrecer más, retírese 555 millones Puzula 560 565 millones Señor Hakán, debo advertirle Es nuestro límite No seremos capaces de pagarlo Créame, debe detenerse 570 millones Señoría, 575 millones 600 millones Amor Ya fue suficiente Nuestra compañía se Retira de la oferta No lograste Gracias, Demir Felicidades, hermano Hakán ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué hiciste eso? Cálmate ¿Qué querías? ¿Que le dejara el camino libre? ¿También debo felicitarlo? ¿Pero crees que podrán tener ganancias en este caso? Vaya, sigues aquí, Hakán ¿Querías felicitarnos? Yo no festejaría tan rápido si fuera ustedes, Engin Su oferta fue demasiado alta No podrán terminar el proyecto Suplicarán mi ayuda al final Oye, Demet Tú eres inteligente ¿Por qué dejas que tu esposo diga tantas tonterías? ¿Piensas que son tonterías? Fuimos la primera empresa que aplicó para ofertar Ustedes llegaron después Siempre en nuestra contra Solo saben arrastrarse como serpientes Eso es una tontería, señora Demet De nuestra perspectiva de la situación No somos nosotros la serpiente en este lugar Cuidado Porque es mi esposa con quien estás hablando Engin, ya fue suficiente No lo vuelvas personal contra ella ¿Saben cuál es el problema, señores? Siempre creen que son los honestos Los buenos en una novela inventada Pero ninguno de ustedes es santo Estoy segura Vámonos ya Vamos No saben con quién se meten Ignóralos, vamos Ya Hola Dijiste que vendrías y ganabas el proyecto Pero no creí que fuera en serio Sí, te lo prometí Soy Engin Natalie, mucho gusto He escuchado mucho de ti, de hecho ¿En serio? ¿Qué bien? Conozco a Engin desde hace años Ella es Asuman La hermana de Natalie Encantada Un gusto No bebas tan rápido, no te hace bien Claro, de hecho Yo lo recuerdo bien Bienvenido Aplausos 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 Bu gece son Biraz sonra Bu kapıdan son kez Altyazı M.K. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!